El Líneo aporta en materia de e-commerce 1. Mucho trabajo a gente. ¿Por qué? Porque vendemos entregas garantizadas al mismo día y lo hacemos con motorizados. Son personas naturales con negocio, entonces estamos dando más trabajo a más peruanos. 2. Las personas emprendedoras que quieren vender algún producto y no tienen un presupuesto suficiente, nuestra plataforma de Marketplace los ayuda a ellos a introducirse al mundo del e-commerce porque ellos pueden vender sus productos a través de nosotros. No necesitan un presupuesto para tener un almacén, no necesitan un presupuesto para desarrollar una página web, es gratuito, van a vender sus productos, nosotros vamos y recogemos los productos que ellos han vendido y se lo entregamos al usuario. Cada semana o quincena le vamos a pagar los productos vendidos. Yo les recomendaría a los usuarios que pierdan el miedo a comprar por internet. De verdad es muy práctico, la tienes las 24-7 para poder hacer tu compra y garantizarte lo que te lo puede llegar a la puerta de tu casa o a la de tu oficina. Las personas que quieran saber cómo vender con nosotros pueden ingresar a linio.com.p y van a encontrar una parte donde dice Vende con Nosotros. Le dan clic y van a poder dejar sus datos y nosotros nos vamos a contactar con ustedes.